El primer principio de la libertad financiera es el principio de la renuncia. Nada me pertenece, solo soy un administrador de lo que tengo. Uno es más cuidadoso con las cosas que no son de uno. Si uno sabe que tiene que entregar cuentas sobre sus acciones, uno se vuelve más responsable. Si tu vida fuera una empresa y tú fueras el gerente general, el día que llegara el dueño, ¿qué sucedería? ¿Te aumentaría el sueldo o te despidiera? ¿Cómo manejas tú el dinero? La capacidad de verte como administrador y no como dueño de las cosas es una clave fundamental para el éxito financiero. Rompamos el ciclo. Reescribe tu historia. Rompamos el ciclo.